Este es el pienso adecuado para los cachorros a partir de un mes. Madres y Baby Dog. Royal Canin. Royal Canin. Son como peluches, son peluchines, tienen ahora un mes y medio, el pelo largo, mira que pelo tienen, y van a ser pequeñitos, el padre y la madre, unos 5 kilos cada uno. Este es macho, este es macho, y este, te lo digo ahora mismo, también macho, son dos machos. ¿Vale? Volvemos a comprobar, macho y macho. Ahora tienen un mes y medio, los dos de pelo largo, largo, mira que pelo. Y están en adopción, a ver si alguien lo quiere. Son como peluches, son peluchines. Tienen ahora un mes y medio, el pelo largo, mira que pelo tienen, y van a ser pequeñitos. El padre y la madre, unos 5 kilos cada uno. Este es macho, este es macho, este es macho, y este, te lo digo ahora mismo, también macho. Son dos machos. ¿Vale? Volvemos a comprobar, macho, y macho. Señame la cara. Ahora tienen un mes y medio, los dos de pelo largo, largo. Mira que pelo. Y están en adopción, a ver si alguien lo quiere. Gracias. 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 Gracias por ver el video.